Así como yo hice cuando me tocó, me puse al hombro los ruidos molestos en este caso, también empecé a consultar con varios ingenieros. Y los voy a nombrar porque realmente son ingenieros de renombre. Uno fue Ramiro Vicente, que es de La Pampa, es un ingeniero de alto nivel académico, que tiene páginas web, que escribe para varias revistas relacionadas con la ingeniería y con el arbolado. Después hablé con el ingeniero Carlos Bianco, que es el que está a cargo del arbolado en Bahía Blanca, que es el hermano del muchacho que hace la meteorología. Y después hablé con el ingeniero Maxi Ascona, que está en la dirección de Bosques Nativos de la provincia de Buenos Aires. Todos coincidían, desde sus distintas miradas, en que lo último a lo que se puede recurrir es la tala basal, y mucho menos a la eliminación del ejemplar. Que en este caso, para los efectos, que también nos explicó el ingeniero que estuvo el otro día, a los efectos inmediatos, hacer una tala basal o una eliminación del árbol es casi lo mismo, porque hacer una tala basal tarda muchos años en crecer, otra vez en tener el mismo follaje que tenía al momento de la tala. Y el follaje, según el informe que se desprende del Consejo de Arbolado, el follaje que sale, la rama que sale, no tiene la misma consistencia ni la misma fuerza que tenía originalmente, la constitución original de ese ejemplar arborio. También me explicaban que los árboles actúan en forma coordinada, como una familia, cuando hay varios árboles en hilera, para dar sombra o para dar protección cuando son cortinas para el viento. Y si vos sacás uno, cortás esa articulación que hay entre los árboles y ponés en riesgo los otros que quedan, por ejemplo. También nos explicaban que el calor es un factor climático normal que puede hacer que se caigan muchas ramas. De hecho, yo he visto en varias publicaciones de otros distritos que se caen ramas de árboles por el mismo calor. Y como hemos tenido olas de calor, eso es bastante normal. Lo que pasa es que es normal, pero es peligroso, digamos. Y alguien se tiene que hacer responsable de eso. Exactamente, pero por eso está justamente el cumplimiento de esta ley, la ley provincial de arbolado público, que contempla justamente la minimización de riesgos en este aspecto. Y existe, por ejemplo, que no es solamente una inspección ocular como en el informe del ingeniero París refiere a que había hecho una inspección ocular. Bueno, lo que nos recomienda el SEABA, que es el Centro de Ingenieros Agrónomos de Bahía Blanca, es que para realizar una evaluación de riesgo existen métodos, métodos protocolizados. El método ISA y el método USDA. Bueno, después de la explicación de, digamos, técnicas de esos métodos, ¿cierto? Existen metodologías para hacer una evaluación, como corresponde, de las especies arbóreas que están en un lugar público, mediante la cual vos evaluás si el árbol queda, tiene, si es más añoso o menos añoso, si está en peligro o no, si está enfermo o no. O sea, para... Seguimiento de todas las especies que son públicas, digamos, en un distrito. Claro, existe todo un trabajo técnico profesional para eso. Para eso lo dice la ley 12.276 del 99, donde detalla cuál es el trabajo que hay que realizar, a través del área que corresponda, creada en el municipio de Arbolado Público, aquí está el área, pero bueno, tiene que... El área tiene que tener, digamos, como que más profesionales. Incluso, nos explicó el ingeniero, que tampoco hace falta contratar un montón de profesionales. Vos podés formar a mismos agentes del municipio, formarlos, darle las capacitaciones correspondientes para que después puedan trabajar en este tipo de tareas, obviamente coordinados por el profesional que sí está formado para esto. ¿No es cierto? Bueno, todo esto que te digo, está sacado de los informes hechos por los profesionales correspondientes. Creo que es lo que hay que uno, ¿no es cierto? Nosotros como concejales, es lo primero que tenemos que hacer cuando surge un tema emergente, como en este caso. Es primero informarnos con los que saben y después trasladar toda esa información a los hechos concretos. En este caso sería, bueno, sí, en un futuro, este departamento, que no está mal, esta propuesta, que hace el Frente de Todos y Acción por Torquins. Pero bueno, tenemos también que hacer participar a los distintos actores. Existe el Consejo de Arbolado, que en la última reunión nos comprometimos a que las reuniones sean periódicas y con más asiduidad, porque en el Consejo de Arbolado tenemos profesionales dentro del Consejo. Está Ponciano Cárdenas, que es ingeniero, Federico Labarte, que es ingeniero, la directora de la Escuela Agropecuaria, Claudia Fernández, que también es ingeniera. Está Agustín Martínez Bacchini, que es biólogo. Tenemos profesionales de alto nivel académico y de gran capacidad y formación como para poder también asesorarnos. Ahora, esa comisión de arbolado, cuando ocurrió lo de la Plaza Ernesto Torquins, prácticamente se silenció, ¿no? Porque había existido algún tipo de conflicto, tenemos entendido. Sí, en ese momento yo no estaba como concejal cuando fue la decisión de la extracción de algunos, de cambiar, digamos, de colocar otros ejemplares en lugar de los que había. Pero, bueno, este tema de las... que a veces pasan también por aristas políticas, que no debiera ser así, este tipo de comisión que actúa, digamos, como un asesoramiento, como un acompañamiento a las actividades tanto del legislativo como del ejecutivo, no debieran caer en estas cuestiones de índole político-partidaria. Básicamente, esa es mi opinión. Eso tiene que tener rigor técnico sobre todas las cosas. Exactamente. Por eso hice referencia a los profesionales que la componen y después los concejales somos eventuales porque estamos en un momento y otro momento, habrá otros, pero los profesionales tienen que estar, y a mi criterio, esto lo digo en forma personal, tiene que estar completamente desprendida de la cuestión política partidaria. Para mí, ¿no? Incluso, por eso es que digo, si bien no es vinculante el informe que se generó a través de la reunión del Consejo de Arbolado, no es vinculante, pero es importante, porque si no, ¿para qué existe el Consejo de Arbolado? Si no, no nos reunimos. No, no me asentí. Claro. Está la ley al Consejo de Arbolado. Está, figura por la ley esta, que te digo, 12.236, justamente lo que hace es que solicita a los municipios que se forme este Consejo de Arbolado. De verdad, para mí hay muchas, hay muchas aristas técnicas, hay muchas aristas administrativas para ver, incluso para articular entre sí cuando surgen temas así, con esta seriedad, ¿no? Que implican el riesgo potencial hacia la población. Bueno, pero esto tendría que haber estado constituido hace muchísimo tiempo, o sea, surge ahora por toda esta problemática, pero en realidad esta comisión tendría que haber estado activa permanentemente, motivo de consulta permanente, y desde hace mucho tiempo, no justamente ahora. Es una autocrítica que uno hace, porque uno tiene la sensación, no la sensación, uno tiene la visión de que uno va detrás de los problemas. O sea, es así, uno va detrás de los problemas y no debiera ser así, pero bueno, siempre todo pasa por algo, dice el refrán, ¿no? Entonces, este, bueno, esto creo que nos sirve a todos para tomar conciencia de que hay herramientas, hay instrumentos que nos da el mismo sistema que los tenemos que utilizar, y los tenemos que utilizar bien. Y este es uno, lo del Consejo Arbolado. Y pienso que de ahora en adelante también estuvimos pensando, porque todo trae acarreado distintas miradas, que nosotros en el Consejo, por ejemplo, no tenemos asesores, sabemos que en otros consejos deliberantes sí los hay, pero bueno, hemos también, bueno, quizás ahora Sandra te lo puede decir, también estuvimos conversando la posibilidad de ir teniendo asesores externos eventuales para los distintos temas, para que cuando surge un tema, ya sea de estas características o de otra, podamos tener, contar con un asesor externo para que realmente nos ilustre y nos informe de los distintos temas. Así que bueno, estamos trabajando en esto, el compromiso está, lo estamos haciendo con seriedad, con responsabilidad, eso para que la gente se quede tranquila, y bueno, y sí que prontamente creo que vamos a llegar a un destino concreto. Esperemos que en ese tiempo no se sigan cayendo ramas, ¿no? No, esperemos, esperemos que no, eso sí, es importante, también lo que me dijeron todos los ingenieros, que cuando hay factores climáticos, así como los que suele haber en esta zona del sur de la provincia de Buenos Aires, que suele haber esos tipo tifones, vientos fuertes y qué sé yo, normalmente en los parques, o en las zonas parquizadas de las distintas ciudades, lo que se hace, se cierra, digamos, provisoriamente por dos, tres días, hasta que se hace ese trabajo de evaluación, y ese se sacan las ramas que constituyen un peligro, y después se vuelve a abrir, eso es importante, y cuando hay un, que ya nos, que hay este, un informe climático que como que va a haber algo, a un viento fuerte o algún temporal, también que la gente esté sabiendo que no es conveniente que vaya a acampar a un lugar así con, abajo de un árbol, básicamente, bueno, pero para eso también se van a elaborar cartelerías o comunicados de prensa, que eso es lo que hacen en el, en lo que vi yo en las páginas de otros distritos, se maneja mucho con eso.